Nuestros inicios 1978, el inicio de todo. Nuestros fundadores, el ingeniero Candelario Aparicio y la señora María Rosales, iniciaron en el negocio del control de plagas urbanas. 1983, Consolidación. Se fundó Servicios Roma, para ofrecer productos profesionales de la más alta calidad. 1996, Expansión. Se abre la primera sucursal en Veracruz. Evolucionamos a AM Roma y CIA SADCB. 2017, Apertura de Sucursales. 2021, Apertura de Corporativo. Abrimos nuestra sede administrativa en Sucursal Miscoac. 2022, Franquicias. Preapertura de primera franquicia en Mérida. Para saber más de nosotros, da clic en el video. amroma.com Todo para plagas, desinfección y jardinería. ¡Te esperamos! Gracias, Mérida Román.